Si usted reencarnara, ¿en qué animal sería? Ah, no, pues, ¿en qué estaría bien? Pues es lo que me gusta, en un caballo. No, pero también lo montan y lo maltratan mucho. No, a lo mejor... ¿Un tigre, un elefante, en una jirafa? Ah, no, esa es mujer, ¿verdad? En un león. ¿En un león? Sí. Ah, muy bien. ¿Y por qué pensaba que en un león? Bueno, porque es el rey, ¿no? Se supone que es el rey. Bueno, muy bien. ¿Algún saludito que se manda? Ah, un saludo para todos los que nos vinieron a visitar de afuera. Están aquí en su casa, bien recibidos. Bueno, a mí me fascina... ¿De los de aquí? De los que usted quiera. A mí me fascinan los delfines. Ah, ¿los delfines por inteligentes? Claro. ¿Por qué más? Por sociables. ¿También, verdad? Sí. Bueno, pues, ¿algún saludito que se manda? Un saludo para Chicago, para mis hermanos. Que de seguro nos están viendo por allá. Ah, y para Arizona, para mi esposo. O sea, en lo que cayera. Nomás que lo caiga, nomás que encarnicera, ¿verdad? ¿Algún en específico? Que se le vengan a meter así primero. Un becerro. Un becerro. ¿Por qué serían un becerro? Porque está bien puesto a andar en el ganado, diario. Ya estamos en los animales. Bueno, muy bien. ¿Algún saludito que se manda? Hay para toda la gente que nos está viendo y que nos vea por otro lado y que se vengan a visitarnos. Bueno, en broma yo en un caballo, ¿verdad? ¿Por qué? Por guapetón. En un pájaro para volar. ¿Le gustaría volar? Sí. Y aparte de volar, ¿por qué más le gusta? ¿Le gustaría? Ah, caray, pues no, pues nomás es eso. ¿Algún saludo que se manda? A Toby Hidalgo, especialmente a mi familia. Yo creo que en un caballo. ¿Por qué? Por la fuerza y por la rapidez que representan. Ah, muy bien, muy bien. ¿Algún saludo que se desmandar? A mi familia. Mira, a mí me gustan mucho los caballos y yo pienso que eso es lo que me gustaría hacer. ¿Por qué un caballo? Porque son nobles, son fuertes y por su naturaleza de que son como expresan libertad. Muy bien, ¿algún saludo que se desmandar? A todos los que nos están viendo, a mis amigos y a mi familia. La verdad, se escucha medio raro, pero en una mula. Porque la mula tiene la inteligencia de los caballos y la fuerza de los burros. Entonces, creo que en eso. Qué buena opción y qué buena elección también. ¿Algún saludo que se desmandar? Claro que sí, a todos los que nos ven. Un perro, yo creo. Me gustan mucho los perros. Ah, muy bien, también. ¿Qué tipo de raza sería? La French Bull. Tengo una en mi casa. Ah, bueno, muy bien. ¿Algún saludito que se desmandar? Le mando un saludo a toda mi familia, a todos mis seres queridos, a todos los que nos ven en Estados Unidos, en Chicago. También tengo familiares que nos están viendo desde allá. Muchos saludos a todos y pues que se la sigan pasando bien. Ay, pues, pensándolo bien, en un pájaro, no sé, se me ocurrió, sí, en un pájaro. ¿Por qué? No sé, siempre lo he querido y siempre lo he pensado que en un pájaro. ¿Volar a lo mejor, volar? Sí, volar. Bueno, muy bien, pues algún saludo que se desmandar. Un saludo a todos nuestros paisanos que nos están viendo, en especial a los que se encuentran en Phoenix y en Dakota. Adiós. ¡Sacudito loco! ¡Sacudito loco! ¡Agua que se pique! ¡Sacudito loco!